1, 2, 3, 5, 6, 7 Diego, a Malacca, el guiro dice Guiro, 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 chaca Uy, sí, otra, sí, tiene que ir 1, 2, 3, 5, 6, 7 Paso para la guerra Dice, un pa Sabemos que la fruta, Pedro 1, 2, 3, 5, 6, 8 Y ahora, en tu mal del piano Y te va, te lo gusta Y ahora, en tu mal, en tu mal, en tu mal 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 Y ahora, en tu mal, en tu mal, en tu mal Mamma, 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 mamma Tenemos que iriendo aquí, eh 1, 2, 3, 6, 7 Live, 2, 3, 6, 7 Paso para la guerra 1, 2, 3, 6, 7 Siongriamo, siongriamo 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 La tabula con la tinta in cuore Diventa in cuore, via Siongriamo Primo passo Passiamo al secondo Andiamo in una parte 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 7 Avanti con la sinistra E inietro con la destra, eh 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 Ora teniamo che siamo dentro, eh 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 Siamo di 1, 2, 3, 7 Siamo! Oh yeah! Oh yeah! Siamo! 1, 2, 3, 7 Siamo! 1, 2, 3, 7 Siamo! 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 Buenas noches. El último es el diálogo. Hoy tenemos el diálogo de trajitos miaboguja. 1, 2, 3, 2, 6, 7. 2, 3, 2, 6, 7. 1, 2, 3, 2, 6, 7. 1, 2, 3, 2, 6, 7.